hoy domingo 26 muy buenas tardes desde sport nutrition te queremos mostrar cómo hacemos el desayuno saludable sí señor señores señoritas bueno simplemente quería mostrarles el vídeo que voy a publicar más tarde preparar la prote atom protein ven qué hermoso que quedó con crema de leche nutella y coco rallado sport nutrition la rioja muestra como siempre les muestro de acuerdo almendras nueces pase de uvas castaña de caju tenemos una limonada en iglesia que me regaló de moncitos y contadora nueces de exportación directamente desde los ángeles departamento capallán catamarca argentina jugo natural exprimido de naranja bueno acá tenemos los cereales bueno ahora vieron con estos los chocolates bien las frutitas que ya pusimos tela la hermosa este desayuno